Música ¡Gracias! 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 ¡Ya nada es igual! Si tú no estás aquí Y tú no estás aquí Necesito tocar, necesito irte ver Si tú pudieras estar aquí, no sabes cuánto haría Las horas llegan y se van, y el sueño se puede olvidar Y un deseo va Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solo un momento más Solo un minuto más Cuando tú te vas, ya nada es igual Y tú no estás aquí Oh, oh, oh Y tú no estás aquí Oh, oh, oh 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 Bueno, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo lo estamos pasando? Bien, bien, me alegro mucho. Nosotros estamos, como siempre, en nuestra casa. Gracias por venir a vernos, nos queremos mucho. Le vamos a hacer una canción que muchos de ustedes conocen. Que siempre... ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!